Hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos en esta segunda temporada de la serie Cristonautas, donde estamos navegando en Cristo para conocerlo a Él y que Él nos ayude a conocernos a nosotros en el plan de Dios. Y como todos estos programas, está con nosotros nuestro querido amigo el Padre Hernán Pérez. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos. La alegría de estar navegando, decías en Cristo, y yo diría también con Cristo, en la barca de Pedro. La verdad es que sí, Padre, porque la iglesia siempre se ha caracterizado como esta barca, la barca de Pedro, que hoy maneja el sucesor de Pedro. Y todos estamos en esta misma barca. Padre, en el programa anterior me quedé yo con una idea muy importante sobre Jesucristo. Jesucristo, ya lo hemos visto en varias etapas de su vida, el texto en su contexto. Llegamos hasta el día de Pentecostés y comenzó la iglesia. Pero nosotros podríamos decir que en lo que resta y sigue después escribiéndose del Nuevo Testamento, ¿hay algo más sobre Jesucristo? Claro. La vida de los primeros cristianos con un Jesucristo resucitado, que se manifiesta, se hace el encontradizo con los suyos. Hasta el libro del Apocalipsis que es llamado El Evangelio de Jesús Resucitado. ¿Y qué texto podría ilustrarnos para poder empezar este programa que tenga que ver con Jesucristo y lo que viene después? Pues un texto que es llamado Un Himno Cristológico, de la Carta a los Colosenses. ¿Carta a los Colosenses en el capítulo? Primero, versículo 15 de esa carta, al principio de la carta. Tengan en cuenta, amigos, que estamos haciendo estos programas para acompañarnos en la oración. Así es que prestemos mucha atención y si tiene una Biblia en la Carta a los Colosenses, capítulo primero, y vamos a escuchar este texto en una actitud orante. Yo diría que al empezar seguramente muchos dirán, ese texto ya me lo usé, me suena. Se utiliza mucho en la oración y en la oración de la liturgia. Pero tratemos de penetrar un poco. No lo voy a leer todo entero porque es un poco largo, pero sí los invito a todos a que tomen el texto y oren con él. Él dice así, de la Carta a los Colosenses. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos. Todo lo que existe en la tierra y en la tierra restableciendo en Cristo la paz por la sangre de su cruz. Este es un texto prodigioso. ¿Por qué usted nos dice prodigioso? Es un texto que nos ayuda a orar. ¿Pero por qué prodigioso? Porque viene con una afirmación otra vez escandalosa o provocativa, que son las primeras palabras. ¿Esto de las imágenes tiene que ver con la imagen? Porque yo recuerdo que en el Antiguo Testamento Dios prohíbe hacer imágenes. Y eso continúa en el mundo no cristiano, religioso, pero no cristiano. Y aquí es donde, digamos, Dios abroga lo que había prohibido en los tiempos antiguos. Cuando Él mismo se hace imagen, me refiero a Jesucristo. Por eso decimos, Él es la imagen del Dios invisible. Más aún, yo diría que la prohibición de hacerse imagen de Dios era una forma de preparar este momento, cuando Dios se hará imagen. Este hacerse imagen de Dios, yo me acuerdo que usted nos contaba en una de las clases una anécdota de un muchacho que salió a pescar. Puede ser muy útil. Y yo diría, en el momento en que estamos terminando, dentro de lo poquito que pudimos hacer en esta etapa de nuestros programas, aquellas palabras de Jesús, con la medida con que midas serás medido. Y que yo lo aplicaría al mismo Jesús. Algo así como lo que leemos en Santo Tomás de Aquino, cuando dice que toda persona se juzga a sí mismo por los juicios que emite. Y da un ejemplo concreto. Si alguien dice, por ejemplo, que Dios no existe, debe saber que, que él diga que Dios no existe, a Dios no le cambia nada, pero al que lo dice le cambia todo. Absolutamente. Y ahí es donde se cuenta de un niño que un día tuvo una rara idea. Salir a la calle a pescar. Pero no fue al mar, sino que se sentó en la acera de la calle, levantó una de las baldosas de las aguas corrientes de la ciudad, y allí se puso a pescar tranquilamente. Se pueden imaginar la cara de la gente que lo veía allí. Y nunca falta un grupo de chicos, de niños, de muchachitos, que están en la calle buscando la ocasión de reírse de algo. Y el más despierto de todos, un poco líder de sus compañeros, cuando vio a este niño, se acercó y, tomando un poco de distancia para que además sus compañeros lo oyeran bien, le dijo, dime una cosa, ¿y cuántos has pescado? Y dice que el que estaba allí pescándolo mira y le dice, contigo ya van diez. Ah, él estaba pescando entonces a los que venían a juzgarlo a él por... Había salido a pescar cuántos idiotas iban a venir a preguntarles cuántos había pescado. Y entonces juzgó, mirad qué tonto que es. Y resulta que el tonto era él. Y esto cómo lo unimos, cómo lo relacionamos con este conocimiento de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Con la medida con que me midas, diría yo ahora, te mides a ti mismo, serás medido. Es decir que lo que tú sepas, creas, conozcas, ames en Jesucristo, te define a ti como cristiano. De ahí la enorme importancia de ponernos ante Jesucristo, ampliando ahora esta realidad de que él es la imagen visible del Dios invisible. Y el Cristo total es el Cristo resucitado. Padre, dígame, ¿y usted cree que esto tiene algo que ver con el tema de hoy que vamos a tratar, que es el tema de San Pablo? ¿Con la medida en que midas, también serás medido? Sí, pues Pablo es el gran definidor de Jesucristo. Es verdad que en los evangelios tenemos la narración, pero viene más como una narración, no tanto como una presentación. En San Pablo nos encontramos con los himnos cristológicos, las cartas cristológicas, que como ya lo comentaremos, fueron escritas en la prisión, cuando Pablo sosegado tuvo que ponerse ante la imagen de Cristo y decirnos quién es para él. Se llaman los himnos cristológicos. El que acabamos de leer, en parte, es uno de esos himnos. Padre, yo quiero hacerle una pregunta porque vamos a entrar en este tema. ¿Quién era San Pablo? Que su nombre anterior era Saulo y venía de Tarso, por eso le llamamos Saulo de Tarso. ¿Quién era? ¿Qué formación tenía? ¿Qué buscaba? Pues yo diría que cuando Jesús subió al cielo y como dice el texto, se sentó a la derecha de Dios, desde allí arriba, por así decir, yo pienso que miró hacia abajo a mirar a los apóstoles y se dijo, me parece que con estos no voy a ir muy lejos. Y siendo él quien era, buscó, buscó a alguien que podía ser el presentador por excelencia de Jesucristo. Pero Pablo era un enemigo de los cristianos. ¿Cómo es que viene esta elección de parte de Jesús que va a buscar a Pablo? Me viene a la idea lo que ya había pasado en la vida de Jesús cuando se encontró con Natanael y dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Y probablemente este Natanael era un hombre muy sincero, aunque empieza por despreciarlo a Cristo cuando le dicen es de Nazaret, de Nazaret. Y Pablo, algo parecido, pero todavía de un modo más sublime, es un hombre extraordinario. Hay un literato sobre el imperio romano que dice que si hubo colosos en la historia por sus proyectos, sus ambiciones, la fuerza y el temperamento de sus vidas, hablando de un augusto César o los grandes emperadores, Julio César mismo, dice, si hubo colosos, fueron los emperadores romanos. Y leyendo eso uno se dice, y Pablo tenía corazón de emperador. Y lo pone al servicio del Señor. Pero, padre, una preguntita. Saulo de Tarso viene creciendo en un mundo judío. Totalmente. Es más, él dice que estudió, como se hacía, los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Aquí es donde, digámoslo, y por eso pensaba en Jesús mirando hacia abajo, nos encontramos con un hombre con una formación excepcional. Gamaliel, su maestro, tenía en Jerusalén una escuela de gran renombre en el orden del conocimiento de Jesucristo. Y Gamaliel defendió a los cristianos en el momento en que querían matar a Juan y a Pedro. Y lo defendió cuando dijo, no los toquen, porque si este asunto es obra de hombre, se destruirá solo. Demasiados disparates, dijo Cristo, si era solamente un hombre. Y agrega, pero si es de Dios, no podrán contra él y se encontrarán embarcados en una lucha contra el mismo Dios. Y se ve que Gamaliel, por la autoridad que tenía, fue escuchado. Y mandaron a azotar a los apóstoles porque les parecía que había hablado contra ellos, pero los dejaron libres. Y este Gamaliel, convertido, seguramente que produjo al principio un rechazo en Pablo, porque lo que había oído decir de Jesucristo era para él inaceptable, que era más que Moisés, que era anterior a Abraham, que todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y esas afirmaciones que hay en abundancia en el Evangelio en boca de Jesucristo, que hace decir a un autor, Jesucristo fue el hombre más humilde de la tierra que sin embargo tuvo pretensiones inauditas. Y eso a Pablo lo puso fuera de sí. Padre, ¿quiere decir que Saulo era un hombre muy instruido en lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, lo conocía bien? Con una particularidad. Tenía una gran formación, pero que debemos llamarla una gran deformación. ¿Una formación puede deformar? Sí. Si es una deformación, no es en realidad una formación, sino que es una manera manipulada del conocimiento de las cosas. Y esto es muy importante hoy en día. ¿Ustedes saben qué es lo que se opone a la verdad? La mentira. Hay algo más serio que la mentira. Es el error. Porque el que miente por lo menos conoce la verdad. Tiene razón. Pero el que yerra toma por verdad lo que es falso. Y entonces lo que realmente se opone a eso es el error. Un sacerdote muy mayor francés que veneré mucho decía que el error se parece al agujero del queso. O sea, no es queso, pero no hay nada. Es decir, que para comer un agujero siempre hay que comer un poco de queso. Y es lo que hace que el error, que es un agujero, que es una falsedad, que es un hueco, se lo toma porque hay algo que parece ser verdad. Es lo que redondea el agujero del queso. Y a veces nos tragamos cada agujero comiendo un poquito de queso. Padre, quisiera adelantar un poco en esto una historia que ya todos conocemos. Saulo de Tarso, enojadísimo contra este nuevo grupo que está acabando su fe, él era fariseo, de una gran escuela de fariseos, sale a perseguir, perseguir, inclusive no contento con perseguir los que estaban en Jerusalén, sale a buscar en la ciudad de Damasco, una ciudad que todavía existe hoy en día, sale a buscar a los cristianos para traerlos encadenados y juzgarlos. Él había ya participado y digamos consentido la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Por qué sale tan enojado a buscar a los cristianos? Porque le parecía que aquello era algo que había que terminar con ello, porque las cosas que se decían de Jesucristo y las que estaban pasando parecían demasiado graves y esto se estaba extendiendo como reguero de pólvora y entonces había que eliminarlos y cuando supo que había algunos cristianos que se habían escapado a causa de la persecución que el mismo Pablo había empezado quiso ir a atraparlos para que esto no se extendiera fuera de la Ciudad Santa. O sea que podríamos decir que él tenía un gran celo por su fe, es decir, tenía un gran valor para ir a defender su fe, su fe judía con formación farisea, pero en ese camino a Damasco antes de llegar Jesús salió a buscarlo o fue Pablo el que salió a buscar a Jesús, ¿cómo es esto? El buen pastor salió a buscar la oveja perdida, la oveja perdida, Pablo no se sentía ningún perdido, estaba convencido de lo suyo, ahí estaba su error y entonces Jesús se hace el encontradizo, le sale en el camino y así es como se dará esa escena tremenda. Donde el gran Pablo, el gran erudito, el gran conocedor de la ley se encontrará ante su propio error y le dirá Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú si yo no te estoy persiguiendo? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo podría decirse, pero es que yo no te estoy persiguiendo a ti, ¿dónde está un hermano, un hijo mío, estoy yo en ellos? Y entonces Pablo queda como ciego, se da cuenta de que hay algo que no va. Yo pienso personalmente que ya había empezado esta crisis en el corazón de Pablo ante la conversión de Gamaliel, ante la lealtad con la cual muere Esteban. Pero aquí es necesario saber que Pablo era un hombre de un temperamento extraordinario, un apasionado puro y es por eso que actúa con tanta fuerza y lleva cartas del mismo sumo sacerdote de Jerusalén que lo acredita. Pero esas cartas se transformarán, como dicen los españoles, en papel mojado, papel que ya no sirve más. O sea, nosotros podríamos decir que esa gran erudición de Pablo fue lo que lo cegó. ¿No será que muchas veces, inclusive hoy, me pregunto, si nosotros los cristianos nos quedamos con alguna idea, inclusive con alguna idea teológica y queremos defender la muerte aún en contra de otros que tienen otras ideas y otras formas de pensar? Has hecho alusión a la gran erudición de Pablo. Hay algunas cosas que decir todavía porque él es la contrapartida de los doce apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? eran pobres pescadores del mar de Galilea que no eran ningún conocedor, ninguno de los grandes conocedores de la ley de Dios. Sí, por supuesto, iban a la sinagoga, conocían por las predicaciones de oídas, por así decir, no habían tomado los textos, no sabían seguramente leer y escribir. Y entonces, Pablo es la otra cara de la medalla, de la moneda. Era el hombre instruido por excelencia, conocedor de las cosas de Dios. Por lo que sabemos, hablaba cuatro lenguas. ¿Cuáles serían esas cuatro lenguas o idiomas que hablaba Pablo? Bueno, ante todo, hablaba el arameo que era la lengua común. Además, había estudiado en gran parte los textos hebreos. Pero él era, además, ciudadano romano. O sea, que hablaba latín. Hablaba latín y más todavía por la traducción de los setenta, el griego. De manera que, hablando esas cuatro lenguas, él mismo se nos pone como un hombre que Jesús tuvo que buscar. Jesús busca a Pablo, pero hay algo en Pablo que cambia cuando se produce este encuentro. Nosotros llamamos la conversión de Pablo. Eso es. ¿Cómo podríamos definir en este caso, en este momento, la conversión de Pablo? Es una conversión de una certeza que le llega al alma, le llega al corazón. La certeza de que Jesucristo es el Mesías y es el Hijo de Dios, que Pablo lo va a proclamar con una claridad diáfana. Y entonces, ante todo esto, él mismo se encuentra que está perdido frente a lo que él pensaba, lo que él había aprendido, la deformación que había recibido. Y aquí es donde se va a plantear en ese proceso de la conversión todos unos pasos importantísimos de comprender. creo que todos conocemos el paso que siguen los hechos de los apóstoles cuando él llega a Damasco, cuando este personaje que Jesús se le ha aparecido va y le pide que lo acepte a Jesús, que lo manda, que lo bautiza, y Pablo sale a predicar en la sinagoga de Damasco ahora con lo que sabía uniéndolo a Jesús y diciendo que Jesús es el Señor. ¿Cómo le fue en esa sinagoga? Y Antista Certeza va a anunciar lo contrario de lo que todos esperaban porque lo esperaban como el exterminador de los cristianos y ahora viene a defender a Jesucristo y a decirlo con una claridad que espanta al auditorio y lo rechazan, no lo pueden aceptar y la verdad es que Pablo no tenía, tenía la certeza pero no tenía claro de dónde realmente estaba manifestado de un modo diáfano quién era Jesucristo en las escrituras hebreas. Yo recuerdo que inclusive la persecución a Pablo ahí en Damasco fue tal que lo tuvieron que bajar de las murallas en una canasta. Es que toda la ciudad se puso en contra de él y lo buscaron para eliminarlo porque no andaban con chiquitas esta gente cuando había alguien que molestaba se lo eliminaba y entonces Pablo se tuvo que esconder en la casa de unos cristianos de esos que le había ido a perseguir y tenía la particularidad de que la casa de esta gente tenía una ventana en las murallas de la ciudad de Damasco y de allí en una cesta en una canasta se meterá Pablo y lo bajarán con una cuerda a lo largo de las murallas y así se podrá escapar de la muerte segura. Y inmediatamente entonces Pablo salió desde ahí saliendo de la muralla salió a anunciar a Jesucristo en todos lados fue inmediato? de allí lo cuenta los gálatas se fue al desierto a orar tres años y después de eso se fue a ver a San Pedro y pasará nueve años de tal modo que él lo explica también a los gálatas que desde el momento de su conversión hasta después del primer viaje pasaron catorce años Yo quisiera que hiciéramos un resumen ya de todo esto el tiempo se nos va pero podríamos decir Padre que inmediatamente uno se encuentra con Jesús uno también tiene que reencontrarse con todo lo que sabe y hacer como Pablo un buen retiro de asimilación de esto Nuestra sociedad está llena de eslogans falsos Por ejemplo que nos deforman que por ejemplo para conocer la verdad hay que preguntar a todo el mundo lo que opina y no se pregunta a Dios lo que Dios opina y entonces ese concepto de que lo que todos dicen es la verdad pues eso es una falsedad peligrosísima en la que cree nuestra sociedad y así podríamos citar muchos casos en donde creemos que hoy en día lo importante es el éxito la cantidad y no la calidad yo le agradezco padre que nos esté ilustrando con todo este tema sabemos que sobre Pablo nos queda muchísimo para decir y sobre su conversión más hablaremos en el próximo programa padre muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo y a ustedes nuestros queridos amigos que nos acompañan en esta tertulia en este diálogo desde la casa les recuerdo que en página van a ver allí nuestro correo electrónico la página web donde pueden seguirnos y también una aplicación gratuita que se llama cristonautas 1 donde ustedes pueden conocer todo el trabajo que el padre Hernán Pérez ha hecho en el tema de historia de la salvación y bueno será hasta el próximo programa donde seguiremos navegando con Cristo en cristonautas segunda temporada gracias